espero que se ve muy bien estoy aquí afuera de uno de los almacenes de suzuki en la ciudad de cali vino a ver vine a averiguar a hacerle un favor a un amigo para averiguar unos repuestos de una free wind y pillen pues les va a agradar esto ya yo creo que es la única en cali en estos momentos parceros con esa belleza de la moto creo que con las últimas unidades la gsx s750 que son tetracilíndricas creo que no las van a volver a sacar porque van a empezar a llegar bicilíndricas y que sin palabras de esa motocicleta en esa suspensión esa morgaza brembo esos dobles discos ese diseño ese color ese escape obviamente eso se lo cambia la gente no pero esa motocicleta vamos a preguntar en cuanto está te pedo una pregunta cuánto está gracias 89 millones 900 mil pesos se viene a comprar una cosa y vienes a frío y no está bonita meternos aquí está esa parte de cali casi nunca se las he grabado es una parte donde hay talleres la gente hace mecánica en los andenes la gente viene se consigue de todo de todas las marcas chileado original para autos para motos se consigue todo y toda esa gente que ustedes ven por ahí son mecánicos fíjense toda la gente haciendo mecánica en los andenes trintran esto se conoce como la carrera 15 yo voy a aprovechar y les voy a contar una cosita el domingo estuvimos en trocha con la motocicleta yo le quité las tapas porque la trocha era difícil y no quería que se dañara o sea que se volviera porque estaba muy nueva mucha gente me estuvo preguntando samuel y las tapas yo se las quité para que porque yo sabía que me iba a caer y me caí como cuatro veces o sea no me caí duro o sea me iba para los lados así porque era una trocha difícil pero bueno a la motocicleta no le pasó absolutamente nada gracias a dios estuvimos trochando y la vuelta es que les iba a subir el vídeo pero he tenido unos problemitas ahí con youtube con el tema de los vídeos porque no me deja monetizarlos me está colocando ahí unos problemas pero bueno ya lo estoy solucionando y los que les quería contar era que en esa salida los guantes que habíamos comprado tocó ir a una cascada por allá abajo o sea estábamos en una carretera ya llevamos como tres horas en la carretera trochando y todo eso desgasta mucho y encontramos una cascada que se llama esmeralda y la van a estar viendo en el vídeo cuando lo suba tocaba caminar bajar yo todo cansado yo dije no voy a entrar pues para grabar y todo eso para mostrar a la gente y baje y me metí a bañar y todo porque estaba muy rica el agua estaba cansado estaba fría una cascada como de 35 metros de altura hermosísima no la conocía y la entrada costa cuatro mil pesos en esos queda como dentro de una finca y la vuelta fue que me metí a bañar me cambié y cuando me devolví se me han quedado los guantes y la verdad está tan muerto tan muerto que no me devolví por ellos entonces me dirijo aquí donde los parceros de teo cascos aquí llegamos a los parceros de teo cascos vamos a buscar aquí unos guantes y este fin de semana pasado fue el día del par entonces todo mundo vino a comprarle guantes al papá bueno casi no hay referencias pero les quiero mostrar el sitio porque es un sitio donde yo compro las cosas aquí ustedes van a encontrar descuentos a toda la gente que venga de mi parte los descuentos son dependiendo del precio de las cosas que hayan a comprar en cascos y en guantes entonces pillen le regalaron todo al papá este fin de semana sacando al papá con unos guantes con un casco con una chaqueta yo acá tienen bastantes cosas y eso estaba lleno solo que el sábado no pueden ir entonces vamos a poner un guante citos de las referencias que hay aquí entonces por lo menos ando buscando unos guantes como para salir a trochar porque uno suda mucho entonces no tienen que ser unos guantes así bueno por lo menos están estos estos están en 45 mil pesos les dan un descuento si vienen de mi parte entonces salen un poquito más económico estos son xl los voy a sacar a ver para 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 pillarlo a ver creo que estos son parecidos a los que han comprado la otra vez bien los tienen su protectorcito aquí están en 45 mil pesos el protector de aquí que es donde uno pone la mano estos quedan melos no? como ven estos? estos están melos no? a ver tiene el protector de aquí tienen las gomitas como pues son apenas como panda por ahí en la ciudad pero vamos a ver otros estos me gustan como para hacer enduro como para hacer trochita vamos a pilarlo aquí son xl es que hay poquitos poquitas tallos pero ellos siempre manejan bastantes guantes estos me gustan tienen los protetoritos de aquí son en tela son livianitos como para sudar bueno mucha gente me estoy diciendo que si estoy mal de estado físico porque en los videos se me escucha la respiración lo que pasa es que yo tengo el micrófono muy cerca de la nariz y por eso se escucha así pero vamos a jugar fútbol vamos a jugar soccer a ver como les va contra mí esto es tan melo esto me gusta porque son fácil de fácil de colocar y tales bien los como ven tienen aquí esas partes de aquí como goma no se alcanzan a ver ahí tiene goma son azules son en tela san melo no? bom 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 estos me gustan esto no se en cuanto esta no se en cuanto esta estos son de 75.000 otros esos azules me gustan pero la moto es amarilla entonces no hay más colores me tocaría esperar que llegara otro color pero me gustaron vamos a medir uno de estos que son uno de strong vale aquí pero aquí estos están melo estos también me gustan porque son como tiene el protector de aquí bien el protector de aquí estos me gustan estos me gustan me gustan melo no? y lo de strong? esto es strong? ¿89? no estos están en 89 vean como están estos de melo estos me gustaron amigos vean ya nos compramos estos son unos strong aquí no se si alcanzan a ver mejor vamos a instalarnos los de una vez bueno estos guantecitos no son tanto como para el calor pero si para cuando anden las motocicletas más o menos grandes me los instalo para que queden melo san chimba bueno como ven ahí se ven melo tienen buena protección obviamente no son en cuero obviamente se van a mojar me los dejaron la verdad me los dejaron económicos porque cambié la esparcera pero si ustedes van recuerden bueno miren aquí está la Paris 100 y los que vienen de allá esta es que la 13 los que vienen de la luna entonces quedan el lado de allá aquí es donde queda la foto multa que quitaron y esta es la Paris 100 que es muy conocida bueno de pronto la gente de joven no la conoce tanto pero esto antes era lo más popular de Cali entonces fíjense los guantecitos ya saben pueden ir allá le dan el 5 el 10 de pronto pueden ser el 15 el 20 dependiendo de lo que vayan a comprar y les quería mostrar y les quería mostrar que compramos guantecitos aquí siempre hay free wing siempre yo ves los que más trabajan esto está de lado no yo vi que jalandola empujandola como una que es lisa yo los que me compre vea no me tocó ir a caer y ir a comprar esto ¿cuánto? 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 ¿cuánto me costaron? ¿cuánto? no ¿cuánto me costaron? se llama stron de los cascos pero ¿cómo lo ve? ¿tó que mirar? ¿en cuero? no, no en cuero como cuerina ¿puede estar chimbó o no? yo sé cómo lo ve machete tan bueno tan bueno ¿no? tan bueno ¿no?